¿Qué es la necesidad de la libertad? Perdemos de vista la necesidad allá afuera. Y así me pasó. En este proceso de libertad, pues yo me encerré en mí mismo y no estaba viendo la necesidad de un mundo clamando por un salvador. Y en estos últimos días Dios puso en mi corazón que así, Caleb, como tú estás atravesando este proceso de libertad, hay muchos más que están atravesando lo mismo. Y por algo lo estás viviendo. Es para que seas esa voz de esperanza para aquellos que están viviendo lo mismo. Esa voz de verdad, esa voz de luz, esa voz de que hay una luz al final de ese túnel y que sí se puede llegar. Y pues bueno, la razón por la cual yo les quiero compartir este mensaje que está enfocado en libertad, el corazón de la libertad es la sanidad. Creo que es importante que eso se tenga claro. Y la razón por la que Dios anhela que seas libre de cosas en tu vida es porque la esclavitud te deja con cicatrices. Te deja con cicatrices. Y estas suelen causar que permanezcas en algún lugar por mucho tiempo. Pero Dios anhela que sus hijos e hijas sean sanados. Que sus hijos e hijas sean libres. Eso es espiritualmente, eso es emocionalmente, eso es mentalmente, eso es financieramente. Eso cubre tantos ámbitos de la vida de las cuales muchas veces nunca nos damos cuenta que Dios quiere traer una libertad en cierta área de tu vida que has adormecido o has evadido o has reprimido. Pero Dios es un Dios de libertad. Servimos a un Dios de libertad, familia. ¿Ya saludaste al que está a tu lado? Como que el calorcito adormece, ¿no? Tantito, tarrulla. Salúdalo para despertar tantito. ¿Cómo estás? Quiero que me sigan a lo largo de este mensaje porque creo que es muy importante lo que Dios quiere hablarnos hoy a su iglesia. Dios no puede sanar algo que has cubierto. Dios no puede sanarte de algo que aún estás sosteniendo. A lo que te has estado aferrando. Tal vez para protegerlo. Porque te hace sentir cómodo. Te hace sentir seguro. Y para que una herida sane, una herida tiene que ser descubierta. Hace muchos años, porque ya casi llevo a los 30, cuando tenía alrededor de 17, 16 años, en secundaria, me acuerdo que siempre en los recreos jugábamos, ya sea fútbol americano o fútbol, y en una de esas, jugando fútbol americano, éramos un poco rudos, porque la mayoría de los que jugábamos en recreo fútbol americano, jugábamos también como deporte, estamos inscritos. Entonces, era nuestro tiempo, pues, de lucirnos, ¿no? Porque, pues, ya estaban viendo todos, y algunos se pasaban, y sí, tacleaban a los otros, y salían lastimados y heridos. Y en una ocasión, me acuerdo, que en este recreo, se había calentado la cosa, ¿no? Siempre éramos los mismos equipos, siempre éramos, un equipo le llamaban las águilas, y al otro le llamaban los osos. Nosotros éramos los osos, y teníamos todo un ritual antes de comenzar el partido, hacíamos como una tipo porra, para intimidar al oponente, ¿no? Que ni realmente funcionaba, porque, pues, estábamos bien chavitos, y nos veíamos bien tiernos, más que provocar este miedo. Y se puso caliente la cosa, comenzaron las palabras, comenzaron los empujones, y yo me acuerdo que, en esta jugada, que habíamos practicado, en entrenamiento, que aplicamos en recreo, y que no habíamos aplicado en un juego, contra otra escuela, todavía. Entonces, era también el tiempo, en el que nosotros, practicábamos nuestras jugadas, ¿no? Y en esta jugada, era una jugada que, no era lo que tú sueles ver, en un partido de americano, que ves la línea, y ves a los receptores, del lado ofensivo, al coreback, y al running back, que es el que corre con la pelota, sino que todos nos fuimos hacia la izquierda, y formamos una línea larga, todos, todos, y pues comenzaba la jugada, ¿no? Y esto, pues causó más ardor en el oponente, se enojaron más, porque estábamos aplicando una jugada, que no debía aplicarse todavía. Entonces, pues ya, se echó la jugada, y comenzamos a correr todos, y en una de esas, pues, me taclearon, como les comenté, se puso caliente la cosa, me taclearon, y pues yo con la adrenalina, ni cuenta, me di, que me había lastimado todo el brazo, que me había raspado, no usábamos equipo, y pues me dijo, Caleb, estás sangrando, estás goteando, y desde acá, desde el codo, así las gotitas, goteando, y estás goteando, y yo, ah, ni me había dado cuenta, y me sentí así bien, que no me di cuenta, no lo sentí, y me dijeron, ve a la enfermería, y pues ya fui a la enfermería, y antes de ir a la enfermería, pues pasé al baño, para limpiarme, porque estaba goteando, y goteando, y goteando, y me lavé tantito, y me puse, pues, papel, en el codo, entonces, llegando a la enfermería, la enfermera me preguntó, ¿qué te pasó? ¿qué sucedió? y yo, pues no sé, la verdad, ni cuenta me di, ni lo siento, y me dijo, ¿dónde? y le dije, creo que en el codo, no estoy seguro, y me dijo, a ver, tienes que quitarte tu papel, para que pueda ver, y ya me quité mi papel, la verdad, no había visto, dónde, me había lastimado, ni herido, y me dijo, ah, ya vi, dónde, cerca del hueso, y no sé qué palabras extrañas, que realmente no entendían, ese entonces, yo no sé por qué me habló, con ese idioma, siendo un niño chiquito, pero bueno, y ya me dijo, ah, pues fue aquí, ¿no? y yo, ok, ok, y comenzó a sanarlo, comenzó a limpiarlo, comenzó a desinfectarlo, y esta historia me recordó, porque a veces no sabemos dónde estamos desangrándonos, no sabemos dónde estamos doliendo, no sabemos dónde hemos sido heridos, y a veces toma experiencias y situaciones en la vida, que haga que brote esa herida, y te des cuenta que estabas herido, y se los cuento porque Dios te va a revelar lugares en donde necesitas libertad y sanidad, y tal vez el proceso sea doloroso, tal vez el proceso sea difícil, así que yo te quiero animar hoy a que no escondas los lugares que necesitan sanidad en tu vida, quizás has permanecido el mismo por tanto tiempo que temes a que te vuelvan a lastimar, y temes a que vean esa parte de ti que no ha sido descubierta, que necesita sanidad, hay áreas en nuestra vida que no le mostramos a todos, la verdad, yo puedo llegar con un hermano ahí en el lobby y decirle, qué buena onda eres, y su esposa se queda así, si supieras, porque hay partes de nosotros que solamente las personas cercanas han visto, tal vez cuando estamos rodeados de tantas personas, pues somos estos querubines, estos seres angelicales que no rompen ni un plato, pero cuando estamos en lo privado, es cuando se desata el Hulk, y comienzas a romper los platos, y comienzas a gritarle a tu esposa, y comienzas a pegarle a tus hijos, y te detona cualquier cosa, porque hay áreas en nuestras vidas que no les mostramos a todos, áreas que tal vez solo algunos pocos conocen, y Dios, pero Dios quiere que descubras tus heridas en su presencia, Dios habló este versículo en mi corazón ayer, que estaba preparando este mensaje sobre lo que Él quiere hacer en su iglesia, y es Jeremías 30, 17, dice, más yo haré venir sanidad para ti, y sanaré tus heridas, dice Jehová, el contexto de este versículo es Dios hablándole a Israel, pero esto es verdad para cada uno de nosotros también, yo haré venir sanidad sobre ti, y sanaré tus heridas, dice Jehová, tal vez el día de hoy veniste, pero tu inocencia en una niñez o en un pasado fue robada, porque alguien pervirtió tu manera de ver las cosas, pero Dios te dice, yo sanaré tus heridas, tal vez atravesaste una experiencia traumática de alguien cercano, y te ha dejado herido hasta hoy, pero Dios te dice, yo sanaré tus heridas, tal vez alguien te abusó emocionalmente, físicamente, y no has dejado de sangrar, pero Dios te dice, yo sanaré tus heridas, tal vez atravesaste rechazo o abandono, y esto te ha llevado a buscar validación en lugares o personas, y solo han causado más herida y confusión en ti, pero Dios te dice hoy, yo sanaré tus heridas, de esto se trata la libertad familia, de esto se trata la libertad, la libertad no se trata de recibir más bendiciones de Dios, la libertad se trata más sobre un padre que te ama y anhela sanar tu corazón, sanarlo de lo que esto está causando en ti, Dios anhela sanarte, pero hay una parte que tienes que tomar, ay, ¿cómo Caleb? ¿qué no Dios lo hace todo? ¿qué no Él es el que sana? todo en mi corazón, en mis heridas, sí, pero hay una parte que tienes que tomar, una de las definiciones de la libertad en el diccionario, tiene como seis, voy a mencionar dos con el propósito de este mensaje, que son soltar o dejar ir, y otra también es permitirle a algo o a alguien moverse libremente del confinamiento, estas dos definiciones, explican el concepto de la libertad, y yo me pregunto, mencionando estas definiciones, si a Dios lo hemos puesto en confinamiento, si lo hemos puesto dentro de una caja, y no le hemos permitido moverse libremente en nuestras vidas como Él quiera hacerlo, porque esto significa la libertad, significa permitirle a algo o a alguien moverse libremente del confinamiento, y tal vez has colocado a Dios en una caja debido a temor, temor a que te vuelvan a decepcionar, temor a que realmente te muestres como eres, temor a lo desconocido o incierto, y has preferido mantenerlo confinado, para tú poderte mantener cómodo y seguro en esa herida, a la que te has adaptado ya por tanto tiempo, pero hoy te vine a decir, hoy te vine a decir que Jesús nunca te fallará, Él quiere liberarte, Él quiere sanarte, Él quiere restaurarte, pero Él quiere que le des acceso, y le permitas moverse libremente en tu vida, tienes que tomar la decisión, de descubrir todo lo que has cubierto, y mostrarle a Jesús esas partes de ti que han permanecido ocultas, porque cosas cubiertas, ¿se acuerdan? Cosas cubiertas, ¿siguen conmigo? No sanan bien, cosas cubiertas no sanan bien, yo por ejemplo, mi celular, no sé cuantos tengan un celular, iPhone, el iPhone por ejemplo, pues tiene lo que es el detector de la cara para desbloquear el celular, entonces, yo con mi celular muchas veces pues lo presto, para que tomen fotos, o para que hagan algo en específico que tengan que hacer en mi celular, pero mi celular tiene una contraseña, entonces, estas personas pues necesitan el acceso a mi celular, para poder ver lo que contiene, hay algunos chismosos que se meten a ver los mensajes, que pasa, ¿no? Y pues en esta ocasión para tomar fotos, pero para esto necesitas un acceso, y es lo mismo con Dios, Dios es un caballero, Dios es un caballero que toca la puerta, y aquí es donde entra tu parte, si le abres o no le abres, si le das acceso o no le das acceso, es por esto que la libertad requiere de tu parte, porque requiere que le des acceso total a esas partes que temes descubrir, por temor, por inseguridad, por decepción en el pasado, y confíes en que Él lo puede hacer. Muchos de nosotros hemos recibido una palabra de Dios, a lo largo de la semana, el domingo pasado, a lo largo del año, en nuestros devocionales diarios, o incluso hasta le hemos llegado a decir a Dios, Dios, tú muévete libremente en mi vida, pero Dios quiere que le des acceso, acceso a todo en tu vida, a los mensajes, a tu corazón, a lo que está cubierto, así como en el celular que muchos le ponen candado, incluso para un candado, y después entran y hay otro candado para los mensajes, y que nosotros desbloqueemos estos candados, que hemos colocado en estas capas, y le demos acceso a Dios, acceso al verdadero tú, con tus luchas, con tus temores, con tus inseguridades, con tus heridas, con tu desastre, porque si quieres ser libre en tu vida, tienes que permitirle y darle acceso a Dios, de moverse libremente en tu vida, si quieres ser libre, tienes que darle libertad a Dios, en las profundidades de tu alma y tu corazón, esta es la verdad, y a muchos ofende, a muchos les cuesta trabajo, porque hemos construido, así como una hamburguesa, el pan, la lechuga, la carne, el jitomate, capas de candados en nuestro corazón, debido a temor, debido a inseguridades, pero Dios quiere ese acceso, Dios quiere moverse libremente, si realmente quieres una libertad, tienes que poner de tu parte, y tu parte será darle acceso, que se mueva libremente, ¿a qué nivel? te quiero preguntar hoy, ¿a qué nivel le permitirás a Dios ser libre en tu vida? porque hay niveles, hay capas, yo creo que es una pregunta muy importante, que cada uno de nosotros tenemos que llevarnos, porque como mencionaba al principio, si Dios muévete en mi vida, pero de repente cuando Dios se va a mover en tu vida, ¡pum! ponemos la pared, no, qué incómodo eso, eso no me gusta, me hace salir de mi zona de confort, no, la verdad no quiero hacer y regresar a esa persona, y amendar las cosas, y arreglarlas con esa persona, porque me hizo daño, y ponemos estas murallas, pero la libertad, significa moverse libremente del confinamiento, ¿a qué nivel le permitirás a Dios ser libre en tu vida? porque al nivel que le des acceso, determinará tu nivel de sanidad, Dios me mostró esta historia, ahí si tienen sus Biblias, eso fue una pequeña introducción, ahora sí vamos a abrir nuestras Biblias, en Juan capítulo 9, del 1 al 7, Juan capítulo 9, del verso 1 al verso 7, y Dios me mostró esta historia en el libro de Juan, sobre un hombre que estaba en cautividad, y Jesús lo hizo libre y lo sanó, y yo quiero que veamos, veamos qué pasa en el proceso hacia la libertad, y qué podemos hacer en ese proceso, ¿ya están ahí? comenzamos, el título de este pasaje es, Jesús sana un ciego de nacimiento, al pasar Jesús, vio a un hombre ciego de nacimiento, y le preguntaron sus discípulos diciendo, Rabí, ¿quién pecó, este o sus padres, para que haya nacido ciego? respondió Jesús, no es que pecó este, ni sus padres, sino para que las obras de Dios se manifiesten en él, me es necesario, hacer las obras del que me envió, entre tanto que el día dura, la noche viene, cuando nadie pueda trabajar, entre tanto, que estoy en el mundo, luz soy del mundo, dicho esto, escupió en tierra, e hizo lodo con la saliva, y untó con el lodo los ojos del ciego, y le dijo, ve a lavarte en el estanque de Siloe, que traducido es, enviado, fue entonces, y se lavó, y regresó, viendo, ¿cuántos habían leído este pasaje? yo creo que muchos lo recordamos, por la parte del escupitajo, de la saliva, del lodo, porque es la primera vez, que vemos a Jesús, haciendo este tipo de sanidad, en el Nuevo Testamento, el título de este mensaje, como pueden ver atrás, mientras hablamos de la libertad y la sanidad, es, ¿qué si es incómoda? ¿qué si la libertad es incómoda? ¿qué si la libertad que Dios tiene para ti es incómoda? ¿qué si no encaja dentro de nuestra perfecta y cómoda caja, de lo que queremos que Dios haga? quiero que vayamos caminando versículo por versículo, juntos, y en el versículo uno dice, al pasar, Jesús, vio a un hombre ciego de nacimiento, al pasar Jesús, vio, vio, a un hombre ciego de nacimiento, punto número uno, si tienes notas, y te gusta apuntar, es, la libertad, es el resultado de Jesús, viéndote a ti, y no de tú, viendo a Jesús, punto número uno, la libertad, es el resultado de Jesús, viéndote a ti, y no tú, viendo a Jesús, este pasaje, nos dice, que Jesús estaba pasando, y ni siquiera, era el destino final de Jesús, al detenerse con este hombre ciego, es la gracia, y es la compasión de Jesús, que nos ve en el estado, en el que podamos estar, la religión te dice, límpiate a ti mismo, y ve a Dios, pero aquí vemos claramente, que fue Dios, quien vino y se acercó, al hombre, este hombre no estaba solamente, ciego espiritualmente, él estaba ciego, físicamente, así que no podía ver a Jesús, acercarse, este hombre no podía ver la respuesta, él podía no haber estado ciego, y aún no ver a Jesús, Dios quiere que sepamos, que podemos estar doblemente, ciegos, y él aún, nos ve, esto es la gracia de Jesús, en acción, él ve tu dolor, él ve tu frustración, él ve tu ansiedad, él ve tu depresión, él ve tu aislamiento, antes de que siquiera, lo buscaras, Jesús, ya te veía, esto es el evangelio, familia, Jesús buscando al hombre, que dice Juan 3,16, porque de tal manera, Dios al mundo, que envió, a su hijo, unigénito, para que todo en el que en él crea, no se pierda, más tenga la vida eterna, la expresión, más grande, del amor de Dios, es dar, sin esperar nada a cambio, fue Dios, quien tomó, los primeros pasos, fue Dios, quien tomó, la iniciativa, de enviar a su hijo, por amor, a ti, es Dios, bajando, y viendo, al hombre, esto es el evangelio, él fue el que te buscó, él fue el que te encontró, y él fue el que se acercó, la religión, la religión, busca subir, mientras que la gracia, busca bajar, la religión, busca alcanzar, mientras la gracia, ya te alcanzó, ven el contraste, y vemos, este iconoclasta, revolucionario, revolucionario, que vino a romper, con paradigmas, y mentalidades, y vino a ponerle, un punto final, a lo que era, la religión, hace dos mil años, diciendo, yo no soy esto, aquí marco línea, y soy Dios, buscándote a ti, a lo que estaba perdido, este es el evangelio, él vino por lo perdido, soy yo viéndote, en tu dolor, soy yo viéndote, en tu punto más bajo, soy yo viéndote, en esas, noches, que lloras, incluso, las lágrimas, que no lloras, soy yo, acercándome, soy yo buscándote, tenemos a un Dios grande, tenemos a un Dios bueno, a un Dios que no tiene sentido, en el momento, en el que tenga sentido, para ti, no será Dios, porque Dios es ilimitado, sus pensamientos, no son nuestros pensamientos, y sus caminos, no son nuestros caminos, la gracia de Dios, se explica en Romano 5, más Dios muestra su amor, para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros, en otras palabras, y parafraseado, para el mensaje de hoy, más Dios mostró su amor, para con nosotros, en que siendo ciegos, él nos vio, en que siendo ciegos, él nos vio, como a este hombre, quiero decirte algo, donde sea, donde estés, como sea, que estés lastimado, cual sea, tu ceguera, espiritual, emocional, mental, cual sea, la oración, que parece, no ser contestada, Jesús te ve, Jesús te ve, él te ve, en tu hora, más oscura, sus ojos amorosos, nunca están lejos de ti, así que Jesús está pasando, en este capítulo, y el hombre ciego, ni siquiera sabe, que Jesús está cerca de él, y los discípulos, le preguntan algo a Jesús, en el versículo 2, ¿quién pecó? ¿este o sus padres? para que haya nacido ciego, muchos de nosotros, en la iglesia, somos así, preguntamos lo mismo, que estos discípulos, preguntaron, vemos a, esa persona, sufriendo, pasando un mal tiempo, y pues, ¿qué habrá hecho? ¿qué pecado, habrá cometido, en su vida? ¿tú qué crees? a ver, hay que apostarle, y empieza ahí, el chisme, y la apuesta, y así somos, muchas veces, como estos discípulos, ¿quién pecó? ¿él o sus padres? para que esté, en esta condición, y me encanta, como Jesús, les responde, a sus discípulos, de alguna manera, los calla, como que cierra, esa conversación, y esto es lo que Jesús hace, él calla, a todos aquellos, que no entienden, por qué vino a visitar, tu situación, o a alguien como tú, con estas palabras, en el versículo 3, Jesús le responde, no es que pecó este, ni sus padres, sino para que las obras, o el poder de Dios, se manifiesten, en él, Jesús dice, que esto sucedió, para que el poder, y la gracia de Dios, se manifestaran, en este hombre, así que, esto me lleva, al punto número 2, punto número 2, tu problema, es, una plataforma, para el poder, y la gracia, de Dios, para el poder, y la gracia, de Jesús, tu problema, ya sea, tu caos, emocional, tu frustración, tu decepción, es una plataforma, para que el poder, de Jesús, sea manifestado, en tu vida, y la razón, del problema, es porque, él sabía, que podías manejarlo, la razón, aquí en este pasaje, nos queda muy claro, que no es porque, este hombre pecó, que no es porque, sus padres pecaron, no es una, una maldición, generacional, es porque, Jesús, les responde, para que mi poder, y mi gracia, mis obras, se manifiesten, en él, y la razón, de tu problema, cual sea, tu problema, es porque, Jesús, sabe, que podías manejarlo, y él, sabía, que te, vería, llegar al otro lado, Jesús, nunca, pondrá, más, sobre tus hombros, de lo que puedas cargar, y él, te dice, yo te escogí, como una vasija, y sabía, que podías manejarlo, y en el momento, de estar a punto, de romperte, y te arrodillaste, y creíste, que hay un propósito, en tu dolor, te diste cuenta, que este problema, no estaba destinado, a derribarte, sino, a impulsarte, cual sea tu problema, el que me quieras decir, el día de hoy, si tú le permites a Dios, acceder, libremente, y le permites usarlo, tal vez, has estado intentando, proteger tu problema, pero Dios, quiere usarlo, algunas veces, tu visión más clara, de Dios, estará, en tus pruebas, más profundas, es con frecuencia, en el lugar, de nuestra más grande, frustración, que Dios revelará, su más grande gloria, Dios te está diciendo, el día de hoy, deja de esconder, lo que yo quiero usar, deja de esconderlo, ya suéltalo, ya déjalo ir, si quieres una libertad, completa, y real en tu vida, tienes que soltar, tienes que dejar, ir, y dejarme, moverme libremente, en tu vida, deja de mantener, en secreto, lo que yo quiero usar, para que mi poder, y mi gracia, sean vistos, deja de esconder, tu debilidad, en la que yo, me quiero perfeccionar, porque yo soy suficiente, siempre he sido suficiente, y siempre será, suficiente Jesús, amén, siguen conmigo, ahorita vamos a ir despertando, un poco más, con los ejemplos, pero quiero que me sigan, con cuidado, en esta travesía, de libertad, ¿cuántos vieron el sonido, de la libertad, la película, muy buena película, para los que no la han visto, se la recomiendo, porque es una realidad, en la que vivimos, y, esta película, creo que, encaja perfectamente, en nuestro caminar, hacia la libertad, con Dios, porque así como, esta película, muchos no sabían, que era algo, que está pasando, allá afuera, que es una realidad, de nuestro mundo, caído y roto, y tú viviendo, en un país, de maravillas, y color de rosa, encerrado, en ti mismo, y te das cuenta, de cosas así, y dices, Dios mío, o sea, cuánto te necesitamos, y así pasa, en la libertad, de nuestras vidas, también, no sabemos, que está pasando, no lo vemos, no estamos conscientes, de lugares, que necesitan sanidad, y Dios quiere, traer a la luz, esos lugares, que necesitan sanidad, porque la Biblia, dice que vamos, de gloria, en gloria, de gracia, en gracia, de victoria, en victoria, que significa esto, implica, un proceso, de progresar, entonces, vamos subiendo, en el momento, en el que te estanques, has dejado de crecer, entonces, siempre habrán, libertades, a las que Dios, nos está llevando, que necesitamos romper, con las que necesitamos, salir, y aquí, Dios, quiere decirte, con este pasaje, que, tal vez, no quieras, que alguien vea, tus cicatrices, preferirías, que los demás, piensen, que eres perfecto, y vivir esclavizado, que ser libre, y descubrirte completamente, no sé si, al bajarme, aquí de la plataforma, el micrófono, se vaya, a descomponer, pero, por ejemplo, si yo me agacho, acá, pues ya, hasta atrás, no me ven, ¿no? ¿cuántos atrás, me ven? Bueno, me voy a agachar, un poquito más, aquí adelante, pues la mayoría me ve, hola, ¿cómo están? Buenas tardes, y esto es lo que sucede, tus problemas, tu disfunción, tu caos, tu aflicción, las oraciones, que no han sido contestadas, son una plataforma, para que los demás, vean la gloria, el poder, y la gracia de Jesús, son una plataforma, para que el mundo vea, el poder, y la gracia de Jesús, permítele usar tus heridas, permítele usar tu dolor, permítele usar tu conflicto matrimonial, permítele usar tu frustración, permítele usar tu desastre, el poder de Dios, se perfecciona, en la debilidad, en tu debilidad, este hombre, no sabía, por qué estaba ciego, y algunos aquí, no saben, por qué están ciegos, no saben, por qué fueron abusados, algunos aquí, no saben, por qué fueron lastimados, algunos aquí, no saben, por qué fueron rechazados, y abandonados, algunos aquí, no saben, por qué les sucedió, lo que les sucedió, y algunos aquí, no saben, por qué viven en aislamiento, y te digo algo, tal vez no sepas, el por qué, pero Jesús, quiere usarlo, para perfeccionar, su fuerza, y su poder, en tu vida, él quiere abrazar, esos lugares, familia, tú que me escuchas, que estás ahí, él quiere abrazarlo, en su perfecto amor, él quiere tomar los pedazos rotos, y hacer una obra maestra, tu problema, es su plataforma, así que, la próxima vez, que algo vuelva a suceder, en tu vida, Dios, adelante, ahí está tu plataforma, si mañana, sucede algo, espontáneo, que no esperaba, Dios, ahí está tu plataforma, es tu momento, es tu momento, adelante, te doy paso, ahí está tu plataforma, creo que muchas veces, tenemos que dejar de hacernos, la pregunta, que se hicieron los discípulos, y no ver los problemas, como un castigo, sino como una oportunidad, para que la gracia, y el poder de Jesús, se mueva a través de ello, este problema, del hombre ciego, había sido diseñado, como una oportunidad, para que Jesús, se revelara, en su vida, para que Jesús, revelara su poder, en su vida, supongamos, que cada uno de nosotros, somos este hombre ciego, pongámonos en su lugar, en este papel, toda nuestra vida, hemos sido ciegos, y estamos en el mismo lugar, debido a que no podemos ver, no podemos movernos, tal vez alguien nos ayuda, tal vez alguien nos lleva, de la mano a casa, para dormir, pero no hemos visto, las calles, los letreros, las nubes, el día, el clima, personas que te ayudan, a ir a tu casa, no sabemos nada, porque no vemos nada, así que, entremos en este papel, de esta persona, y escuchamos a Jesús, que está pasando, y que nos va a liberar, de nuestra esclavitud, y estamos por entrar, en algo nuevo, pero estamos cargando, con un problema de antes, y le decimos a Jesús, no, no quiero que me sanes, no quiero que hagas nada, porque si fueras un buen Dios, no me hubieras permitido, atravesar esto, si verdaderamente puedes sanar, ¿por qué me sucedió esto, en primer lugar? y creo que muchos aquí, siendo reales, diríamos eso, y esto es lo que quiero que sepas, la razón del por qué, no es tan importante, como lo que Él está por hacer, la razón del por qué, no es tan importante, como la razón, de lo que Él está por hacer, y eso es lo que le dijo, a estos discípulos, que estaban intentando saber, por qué está así este hombre, sus padres pecaron, o este hombre pecó, que está ciego, y Jesús quería hacerle saber, y ver, lo que Él estaba por hacer, ¿por qué me sucedió esto Dios? tal vez te estés diciendo, ¿por qué me sucedió esto? y Él está diciendo, mira lo que estoy por hacer, observa con atención, lo que estoy por hacer, pero para eso, necesita acceso, necesita acceso, Él quería que su poder se revelara en este hombre, cuando dejas a Dios moverse libremente, para que su poder pueda ser libre en ti, Él toma a la persona menos adecuada, y muestra su poder a través de ella, yo no sé cuántos de aquí se sientan inadecuados, yo me siento, siempre me siento inadecuado, incapacitado, descalificado, indigno, pero vemos a un Dios, que se acerca a estas personas, porque estas personas, posicionan una plataforma, para que Él pueda, obrar, con su poder, con su gracia, y con su gloria, veamos lo que Jesús hace, en el versículo 6, dice, dicho esto, aquí viene la parte buena, dicho esto, escupió en tierra, e hizo lodo con la saliva, y untó con el lodo, los ojos del ciego, como pueden ver aquí, pues traje tierrita, traje tierra como un ejemplo, en la mañana todavía tenía una lombriz, la fui a sacar ayer en la noche de mi jardín, y dije, órale, una lombriz, y ya la aventé, ¿no? Pero como pueden ver, es tierra, para que la tierra pueda convertirse en lodo, necesita líquido, saliva, y no quiero poner el mismo ejemplo tal cual, de llamar a alguien aquí, escupirle a la tierra y ponérselo en los ojos, en esta ocasión vamos a hacerlo con agua, como si fuera saliva, porque yo sé que muchos después de aquí se van a comer, y no les quiero arruinar su comida, su comida, supongamos que esta agua es la saliva de Jesús, y para que la tierra pueda hacerse lodo, necesita la suficiente saliva, así que, ¿no? Y le sigue y aquí tenemos ya lo que es lodo, lodo con agua alcalina, y no saliva, es una saliva más fresona, ¿no? dice aquí en este pasaje que no puso tierra en sus ojos, dice que puso lodo en sus ojos, y como les dije, para crear lodo, necesitas mezclarlo con líquido, con bastante saliva, es por eso que he titulado este mensaje, ¿qué si tu libertad es incómoda? Ustedes se imaginan estar en el lugar, como les decía, pongámonos en el lugar de este hombre, y tú eres ciego y no has visto toda tu vida, pero puedes escuchar, y de repente escuchas que Jesús se está acercando por otras personas, ahí viene el Salvador, el que está haciendo milagros alrededor de Israel, y te emocionas por dentro, esperando a este hombre, esperando tu milagro, tu sanidad, tu libertad, por la cual has estado esperando tanto tiempo, y de repente escuchas, ¿qué dirías? no, apérate, estando ciego, apérate, porque este hombre podía hablar, este hombre podía escuchar, ¿qué estás haciendo Jesús? esto me suena raro, y a pesar de ser ciego, tú te puedes alejar, tú te puedes alejar de una situación en la que te encuentras, puedes caminar hacia atrás, no, 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 ¿qué estás haciendo? esto es incómodo, esto es raro, esto es desastroso, y muchas veces, tu libertad, será desastrosa, será incómoda, conllevará un método, que no esperabas, algunos, yo creo, preferirían verse bien, que ser sanados, no, este hombre, y le va a poner la saliva con el lodo, y algunos de nosotros diríamos, no, ni de chiste, prefiero mantener mi postura, mi glam, mi maquillaje, para las mujeres, preferiríamos vernos bien, que ser sanados, algunos preferirían, que los demás pensaran bien de ti, que ser realmente libre de la adicción, algunos preferirían, aparentar tenerlo todo resuelto, que mostrarse vulnerables, y Dios dice, ¿qué si la libertad, que quiero traer a tu vida, es incómoda? ¿qué si la libertad, que quiero traer a tu vida, va a ser que vayas y pidas perdón? ¿qué si la libertad, que quiero traer a tu vida, va a ser que admitas, que estabas equivocado? ¿qué si la libertad, que quiero traer a tu vida, va a ser que vayas de regreso, a esa raíz, que causó una herida en tu corazón? ¿por qué todo esto es incómodo? Todo esto es incómodo, como este lodo con saliva. ¿qué si la libertad, que Dios quiere traer a tu vida, es tan incómoda, que tomará, lo más insignificante, de ti, y lo mezclará, con la parte menos esperada, de él? Este hombre, no tenía nada que perder, y tenía todo por ganar, a lo que me lleva al punto número 3, y ya estamos por acabar, punto número 3, no dejes que el método de la libertad, te mantenga del milagro de la libertad, no dejes que el método de la libertad, te mantenga del milagro de la libertad, el método tal vez sea incómodo, como este plato, con lodo y saliva, asqueroso, desastroso, era lo que menos me esperaba de ti Dios, ¿cómo? tal vez tengas que enfrentar, tus más grandes temores de frente, tal vez tengas que pedir perdón, tal vez tengas que darte cuenta, que necesitas ayuda, tal vez tengas que dejar ir cosas, a las que te has estado sosteniendo, por tanto tiempo, y has construido estas murallas, con esas cosas para protegerte, y te están manteniendo de recibir, lo que Dios quiere darte, y hacer en ti, el método tal vez sea incómodo, esta no era la única opción de Jesús familia, pero Él decidió, Él decidió, usar este método, para que su poder, pudiera ser revelado, a través de una situación incómoda, vamos a tomar el lodo, ahí viene lo bueno, ¿quién cacha rápido? ¿quién tiene buenos reflejos? a ver si es cierto, aquí ya podemos ver, lo que era una vez tierra, hecha lodo, hecha lodo, debido a la saliva, que provino del ADN, de nuestro Dios, de Jesús, y tenemos ya este lodo, a punto de ser, untado, en los ojos de este hombre, esto, que ven aquí, representa, cual sea la manera, que Dios quiere sanarte, esto, aquí representa, cual sea la manera, que Dios, elija y escoja, para sanarte, el hombre ciego, no era estúpido, no era tonto, él podía escuchar, él podía sentir, él podía hablar, este hombre, no era tonto, él tuvo que saber, lo que estaba, a punto de suceder, pero él eligió, no correr lejos, de lo que estaba, por suceder, y mi pregunta, para ti, es la misma, a qué nivel, le permitirás, a Dios, ser libre, en tu vida, correrás lejos, de aquel, que puede librarte, y sanarte, de lo que has estado, estado intentando, obtener en distintos lugares, y personas, acudiendo a tantas relaciones, tantos matrimonios, tantas conductas, de comportamiento destructivo, adicciones, pensamientos, dentro de ti, que hasta regresas a ello, debido, a lo que te hacen sentir, aunque sean destructivos, y te has quedado, en este ciclo, y llega tu sanador, y llega tu libertador, y llega tu salvador, y está a punto, de usar algo, que no esperabas, ni te imaginaste, que usaría, para sanarte, liberarte, vas a correr lejos, vas a correr lejos, o le dirás, Dios mío, aquí estoy, aquí estoy Señor, como sea, que tengas que hacerlo, aquí estoy, muévete libremente, aquí estoy, aquí estoy, aquí estoy, no importa, como lo hagas Dios, si tienes que exponer, mi dolor, hazlo, si tienes que regresarme, al momento, en el que sucedió, lo más difícil, en mi vida, para enfrentarlo, hazlo, si tienes que hacerme, ver cosas, que he reprimido, y evadido, debido a temor, o debido, a que causan, demasiado dolor, en mí, hazlo, si me acompañan, con musiquita, para hacerlo, más romántico, y espiritual, el cierre, porque a poco no, hasta, algunos son los que lloran, ya al final, siempre les digo, ¿por qué se aguantan, hasta el final, ya que está el piano, porque es, porque es más espiritual, digo, tanto tiempo, hablándoles, y no lloraron, Dios quiere, que sepas, que para que sea sanado, tienes que, descubrirlo, y, dejarlo ir, dejarlo ir, no puedes ocultarlo, y pensar, que Dios te sanará, eso no es descubrirlo, eso es, sostenerlo, eso es sostenerlo, y al sostenerlo, te está haciendo, más daño, Miguel, ¿me echas la mano? Les quiero, mostrar, un ejemplo, que muchos de nosotros, estamos, estamos aquí, y venimos a la iglesia, levantamos nuestros brazos, pero dentro de nosotros, siguen escondidos lugares, que no le has entregado a Dios, debido a temor, a la incomodidad, que conlleva ese proceso, de libertad, y nos sostenemos fuertemente, pero la libertad, significa, suéltalo hijo, suéltalo hija, déjalo ir, y sucede, esa, experiencia, de rechazo, o de abandono, en tu hogar, y sucede, esa crítica, ese bullying, en la escuela, en tu trabajo, y ese marido, te dejó, tu esposa, te dejó, alguien te dijo, no eres digno, de ser amado, no lo tienes en ti, tú mismo, has intentado, quitarte la vida, debido a las mentiras, que te has querido, que no eres suficiente, que Dios no tiene un plan, y un propósito, para tu vida, que Dios no contestará, tus oraciones, que nunca cambiará, por aquellos, que tanto has estado orando, y comenzamos, a llenarnos, los brazos, y las manos, de todas estas cosas, perdiste tu trabajo, no tengo, para mantener, a mi familia, no soy el hombre, que sé que Dios, quisiera que fuera, y estoy decepcionado, en mí, como puedo darle, la cara a mi familia, alguien, cercano a ti, se fue, y partió, Señor, me siento culpable, me siento, con vergüenza, me siento indigno, de tu amor, por los fracasos, que he cometido, continuamente, en mi vida, he pecado, continuamente, tal vez, has reprimido, esa ceguera, y eres ciego, en tu corazón, eres ciego, en tu mente, debido a que, no quieres enfrentarlo, por temor, y esta última, me voy a mantener, lejos de Dios, porque, tal vez, me va a volver, a decepcionar, como todos, me han decepcionado, en la vida, me han dejado, una y otra vez, y estas pelotas, representan, todas las cosas, a las que nos aferramos, a las que sostenemos, y no hemos dejado ir, de todas estas cosas, y Dios dice, hijo, hija, suéltalo, si quieres una libertad, libre, en tu vida, que yo anhelo, para ti, como tu padre, que te ama, suéltalo, y déjalo ir, porque la libertad, se acuerdan, requiere, de tu parte, y tu parte será, lo suelto, señor, lo suelto, lo suelto, y saben, por qué, es bien importante, soltar, todo eso, con lo que cargamos, y nos aferramos, y nos sostenemos, porque al cargar, todas estas cosas, no podemos recibir, nada más, no podemos recibir, lo que Dios, quiere darnos, pero en el momento, en que decidimos, darle acceso, y moverse libremente, y creerle, que tenemos que soltar, con todas esas cosas, que nos han mantenido atrás, entonces somos libres, de cachar, las bendiciones de Dios, de recibir, el corazón de Jesús, y ya hay espacio, has creado un espacio, para que Dios se mueva, estás corriendo lejos, por el método, que Dios quiere usar, para tu libertad, o estás soltando, y haciendo espacio, y diciéndole, Dios, aquí estoy, como sea, que tenga que ser hecho, hazlo, aquí estoy, hago espacio, y suelto, y dejo ir, este hombre, se pudo haber sostenido, a su condición, ya que era, todo lo que siempre, había conocido, y cuando una condición, se convierte, en tu normal, es difícil, dejarla ir, ya que, esta condición, se vuelve más segura, que la incertidumbre, del cambio, muchos prefieren, la comodidad, de la disfunción, que el riesgo, del cambio, el cambio, es riesgoso, porque va ligada, a la incertidumbre, el cambio, es riesgoso, porque va ligado, a la incertidumbre, el riesgo, del cambio, implica, dejar ir, de algo, para recibir, algo nuevo, a cambio, que fue lo que hicieron, los israelitas, a salir de Egipto, fueron tentados, a regresar, a Egipto, por la comida, se habían sostenido, a esa seguridad, de que ahí, eran alimentados, pero Dios, los estaba impulsando, Dios, los estaba llevando, a algo nuevo, a una libertad, completa, último versículo, y esto es lo que Jesús, le dijo a este hombre, ve a alabarte, en el versículo 7, en el estanque de Siloe, que traducido es, enviado, ve a donde te estoy enviando, le dijo Jesús, Dios te está diciendo, en este proceso de libertad, que camines con lodo, en tus ojos, este hombre, no podía ver, y todavía le pone lodo, en sus ojos, a veces se siente, como si Dios, pusiera más sobre nosotros, cuando ya, estamos en una situación, ciega, pero Jesús dijo, quiero que vayas, y te laves ese lodo ahí, porque Jesús, le pediría, que caminara, y fuera a un lugar, y ni siquiera, lo iba a guiar, a ese lugar, este hombre está ciego, y esto es porque, tu libertad, y tu sanidad, son un proceso, Jesús no le dijo, como llegar a ese lugar, solo le dijo, que fuera, y le dijo, que se lavara, el ciego, se está quitando, cosas, que él no se puso, pero se estaba quitando, lo que Dios, quiso usar, para sanarlo, muchos de los milagros, que Dios, quiere hacer, no los hará, sin ti, él te tocó, él puso su ADN en ti, él te envió, pero la última parte, para la libertad, depende de ti, en ir, ve y pide perdón, ve y admite, que estabas equivocado, ve y enfrenta, esos lugares, de los cuales, has estado huyendo, por causa de temor, a volver a ser lastimado, ve y enfrenta, la incomodidad, de ver tus temores, de frente, ve y pide ayuda, ve aunque parezca ilógico, ve aunque parezca insignificante, ve aunque sea incómodo, ve, te dice Jesús, ve, muchos quieren ver, pero se quieren quedar, muchos quieren ver, pero se quieren quedar, se quieren quedar, en la misma condición, se quieren quedar, iguales para siempre, se quieren quedar, con las actitudes, que tienen, pero Jesús, te dice, ve, ve hijo, te dice, cuando te laves, cuando hagas, lo que te dije, quisieras, y participes, en este recorrido, de la libertad, que tengo para ti, me verás ahí, que siempre estuve ahí, contigo, porque estoy seguro, que alabarse, este hombre, y por fin, obtener, lo que siempre estuvo, esperando, que fue la vista, y voltear, al primero, que vio, fue a Jesús, y verás, que Jesús, siempre estuvo, ahí, y verás, que siempre fue fiel, que nunca te dejó, y nunca te abandonó, que estará contigo, hasta el final, de los tiempos, pero toma, tu parte, ve, suelta, suelta, y dale acceso, ahí donde estás, acompáñame, cerrando tus ojos, era ciego, señor, pero ahora veo, esto es el evangelio, ciego era, pero ahora veo, y tú me dices, que la parte, más insignificante, de mí, que es la tierra, de donde creaste tú, al hombre, en el jardín del Edén, de la tierra, la parte más insignificante, de mí, mezclado con la parte, menos esperada de ti, puede liberarme, de lo que siempre he sido, y hoy Dios, te pregunta, que si la libertad, que tengo para ti, es incómoda hijo, estás dispuesto, a permitirme, moverme libremente, en tu corazón, en tu mente, en tus relaciones, en tu hogar, en tu familia, me darás acceso, sin poner candados, ni capas de seguridad, para protegerte, por vergüenza, por culpa, que tal vez has llevado, en tu corazón, Dios te dice, permíteme entrar, y ahí donde estás, si quieres permitirle, a Dios, entrar en tu vida, quiero que digas, estas palabras, conmigo, Señor, te abro, las puertas, de mi corazón, te abro, las puertas, de mi vida, te abro, las puertas, de mi mente, de mi espíritu, de mi alma, y te permito, entrar, he cargado, Señor, por tanto tiempo, cosas, aflicciones, experiencias, momentos de rechazo, momentos, de abandono, de dolor, en mi corazón, no, he perdonado, a personas, que me lastimaron, y no he dejado ir, no lo he soltado, y hoy decido, soltarlo, suelto, todo aquello, que me está manteniendo, de experimentar, tu gracia, y tu poder, de experimentar, lo milagroso, en mi vida, y decido, recibir, lo que tú, me quieres dar, lo que tú, quieres hacer, decido, no correr lejos, si es incómodo, Señor, decido, permanecer, firme, y permitir, que lo hagas, como sólo tú, puedes hacerlo, porque si soy, es por ti, Jesús, en ti, y a través de ti, te alabo, a pesar de mi ceguez, levanto mis brazos, al único digno, bueno, grande, misericordioso, paciente, constante, valiente, nuestro guerrero, nuestro príncipe de paz, sustento, en nuestra tribulación, nuestro oasis, en el desierto, nuestro amparo, al único digno, aunque no vea, aunque aún siga sosteniendo, aunque aún me duela, levanto mis brazos, y te alabo, y te adoro, porque tú eres bueno, y eres fiel, y eres fiel, gracias, Señor, porque a pesar, de yo no ser fiel, tantas veces, de no ser constante, de no ser estable, tú permaneces fiel, tú permaneces constante, tú permaneces estable, y verdadero, a tu palabra, y a quien eres, gracias por ser el mismo ayer, hoy, y para siempre, alabamos al Dios, de la libertad, al único, que puede, darnos libertad, que por tanto tiempo, hemos buscado, en otros lugares, y hemos acabado, más lastimado, Señor, pero hoy, me entrego a ti, como una vasija rota, al alfarero, confiando, en que tú, harás una obra maestra, y que a través, de esas grietas, en esta vasija, que es mi vida, tú brillarás tu luz, tú brillarás tu gracia, tú brillarás tu poder, estoy en tus manos, Señor, gracias, porque me sostienes, en tus manos, y no hay mejores manos, en las que pudiera estar, te amamos Jesús, y te bendecimos, y todos, decimos, Amén. 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 Amén.